¿Qué tal? Muy buenas tardes en este miércoles 3 de junio. Ahora sí, ahora no. Continúa el lío y el desgobierno en el que se ha convertido la desescalada y el proceso para llevarla a cabo. De nuevo llegan mensajes contradictorios. El domingo el presidente aragonés, Javier Lambán, reafirmaba que si Aragón entra en fase 3 el 8 de junio, Pedro Sánchez les había garantizado que serían los presidentes autonómicos quienes llevarían a cabo este proceso. Se pasaría de la cogobernanza a la gobernanza plena de las comunidades autónomas. Hoy Pedro Sánchez en el Congreso ha dicho que no, que el gobierno irá de la mano con las comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? Y otro ejemplo ilustrativo que muestra el caos generado al no saber quién toma las decisiones. Ayer el consejero de Educación del gobierno de Aragón, Felipe Fazzi, manifestaba que no habría público en el fútbol, ni en la Romareda ni en el Alcoraz, en el regreso de la competición al ser una competencia autonómica. Hoy Fernando Simón ha dejado abierta esta posibilidad. ¿En qué quedamos? ¿Quién nos gobierna? Es Noticia Aragón. Comenzamos. Y en Aragón, el gobierno aragonés autoriza al Departamento del Salud a resolver de forma definitiva el contrato de obras del Hospital de Alcañiz tras el informe prefectivo del Consejo Consultivo. El gobierno de Aragón resuelve el contrato de obras de este hospital por incumplimiento grave del contratista. Transcurrido a la mitad del plazo de construcción, solo se ha realizado el 10% de las obras. Escuchamos a la consejera de Presidencia, Maite Pérez. La prioridad, esto ha sido ajeno absolutamente al gobierno. Estos son cuestiones que están planteando con demasiada frecuencia las empresas y que creo que es un elemento a reflexionar, precisamente por parte de la administración, para ser eficaces. Y lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno son los pasos, los requisitos necesarios y preceptivos para intentar agilizar al máximo posible la continuación de esta obra. Un asunto, el del Hospital de Alcañiz, que no es nuevo y que ya se trataba y dio mucho de sí durante la etapa anterior a la pandemia. La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar. La diputada popular, Ana Marín, reclama celeridad al gobierno de Aragón e insta a la comparecencia en las Cortes de Aragón en el Pleno de la Consejera de Sanidad, Sira Repolles. Pedimos a la consejera que sea ella quien, motu propio, solicite esta comparecencia para que la semana que viene, desde el Pleno de las Cortes de Aragón, dé las explicaciones oportunas para que todos los aragoneses conozcamos la nueva situación del Hospital de Alcañiz. Y la prudencia guía al Ejecutivo Autonómico en la fase 3 a la que se podría acceder el próximo lunes 8 de junio. Según la consejera de Presidencia, Maite Pérez, lo primero es que se pueda viajar entre las provincias de la misma comunidad y ya veremos si es posible hacerlo, ha dicho, entre distintas comunidades autónomas a partir de esa fecha. Y en cuanto a la presencia de público en los partidos de fútbol, se ha referido a lo que ya manifestaba ayer el consejero Felipe Fazi. Ha hablado de temeridad. Si pasamos a la fase 3, que lo conoceremos esta semana, y podemos tener la posibilidad desde el Gobierno de Aragón de autorizar esa movilidad entre provincias, yo creo que ya es suficiente y será el ministerio que quedará restringido precisamente todos los criterios y el mando de alguna manera de la movilidad, quien dará pasos en ese sentido ampliando precisamente ese acceso a la movilidad. Y el Partido Popular en las Cortes Aragón acusa al Gobierno de Lambán de no hacer nada ante el cierre de la central térmica de Andorra. Hace año y medio ya que Lambán anunció que iban a llegar empresas que por el momento todavía no se ha consolidado. Escuchamos al diputado popular Sebastián Contín. En enero de 2019, el Partido Socialista, el señor Lambán, prometió que habrían implantadas unas cuantas empresas un año y medio después. La realidad es que no ha llegado una sola un año y medio después. Han sido incapaces de conseguir nada. Lo único que tenemos cierto es tanto el cierre de la central térmica como el de toda su industria auxiliar. Y por tanto, el despido de un gran número de trabajadores a los que los señores Sánchez, Lambán y Aliaga no han dado una sola alternativa más que palabrería hueca. Y pasamos a la información municipal relativa al Ayuntamiento de Zaragoza. Este sábado se celebrará una recogida de alimentos en diferentes centros cívicos de la ciudad para el Banco de Alimentos. Para tener más información sobre esto, tenemos más conexión ahora en directo con el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos. Javier Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? El lema, necesitamos tu ayuda, te necesitamos como el comer. Cuéntanos. Pues el lema yo creo que habla por sí mismo, ¿verdad? Necesitamos ayuda, te necesitamos como el comer. Hemos pasado unas semanas de confinamiento, unas semanas en el que desgraciadamente la gente, bueno, pues ha sufrido ERTE. Ha habido, pues sobre todo gente vulnerable que lo ha estado pasando muy mal. Y también lo ha notado el Banco de Alimentos que propone pues hacer esta campaña, una campaña de recogida de alimentos que será el próximo 6 de junio de este sábado, como bien decías, y que desde el Ayuntamiento de Zaragoza colaboramos con la cesión de espacios, concretamente de centros cívicos, para que en horario de 10 a 2 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde toda la solidaridad zaragozana que es mucha se vuelque y podamos obtener pues un objetivo que nos hemos marcado de 30 toneladas y poder abastecer de esta manera a las personas más necesitadas y más vulnerables, como decía anteriormente, que han sufrido durante estas últimas semanas. Porque, claro, suponemos no es evidente que ante la desgraciada situación que nos ha tocado vivir en estos dos últimos meses, el Banco de Alimentos ha tenido mayor trabajo, mayores demandas por parte de entidades sociales y ahí es donde tenemos que dar también ese dodepecho. Sí, sí, efectivamente. Ha habido pues un incremento, ¿no?, de demanda por parte de la ciudadanía y además, bueno, pues creo que es una muy buena campaña y que impulsan porque no solamente la vamos a hacer aquí en Zaragoza, sino que a raíz de hacer la propuesta aquí, pues me han comunicado que se ha trasladado a otras ciudades. Entonces, es una muy buena noticia. Además, estamos convencidos de que los zaragozanos van a responder, como siempre lo hacen, con la solidaridad que les caracteriza y que, sobre todo, todos aquellos que puedan, que por favor que acudan, que hay seis centros cívicos en Torrero, en Las Fuentes, en San José, en Delicias, en el Actur y en el Raval, donde en el horario establecido de 10 a 2 y de 5 a 8 podrán ir a depositar los alimentos. Además, también esa medida de precaución, de verdad, también que se llevan a cabo, ¿no?, en los centros a la vez para que nadie, digamos, tenga ese reparo de decir, bueno, no salgo por si acaso, que también van a estar puestas, por supuesto, esas medidas de prevención para garantizar también todo lo relativo al distanciamiento social. Por supuesto, porque la actividad que realizamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, nos preocupamos de que desde los servicios correspondientes vengan avaladas por, en este caso, ¿no?, las medidas de seguridad y prevención, porque ante todo es lo más importante, ¿no?, la cautela y que por muy buenos datos que parece ser que últimamente estamos teniendo y la evolución positiva, hay que ser muy cautelosos, como decía anteriormente. Para ello, nosotros, desde los centros cívicos, los equipamientos donde se va a hacer la recogida de estos alimentos, bueno, pues tenemos las medidas de seguridad adoptadas, como las mámparas de contención, por supuesto, pantallas faciales para los voluntarios que en ese momento están colaborando con esa recogida, los geles también para desinfección hidroalcohólicos y, bueno, por ese sentido, la ciudadanía se tiene que sentir muy segura porque garantizamos los espacios municipales para poder hacer este tipo de actividad, sí. Y, por último, y al margen de esta cuestión, también le quería preguntar, ahora mismo están Sara Fernández, la vicealcaldesa y la consejera de Hacienda, informando sobre el dictamen, pero ¿cuál es la idea con la que se queda? ¿Una idea, un concepto sobre la comisión por el futuro de Zaragoza? Que, como decimos, ahora el Gobierno municipal está informando sobre el dictamen. Sí, efectivamente. La verdad es que ha sido una comisión de futuro muy intensa, puesto que, bueno, pues el 30 de abril se aprobó en pleno la aprobación para poder llevarla a cabo. Ha participado y hay que destacar y, sobre todo, hay que agradecer a todos los agentes económicos y sociales, más de 100 entidades. Las federaciones vecinales, como la FAS y Unión Vecinal, como así, representan a más de 70 entidades. Se ha recogido todas las propuestas y, más allá de que los grupos políticos podíamos haber presentado algunas propuestas que no lo hemos querido hacer, porque el objetivo principal era sumar entre todos, porque lo que queremos es estar a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen en este momento, ¿no? Que la finalidad de esta comisión no es plantear una ideología política, sino hacer la suma de las distintas medidas que, por consenso, nos hagan salir de la mayor pandemia jamás conocida hasta el momento. Y eso es lo que se ha tratado esta comisión, área por área. Y, nuevamente, agradecer, ya, como bien decía, no solo a los grupos, sino a los agentes y a todos los funcionarios municipales que han trabajado, pues, hasta la actuación durante todos estos días. Recordamos la fecha y la cita del sábado de 10 a 14 y de 5 a 8 de la tarde en los centros típicos de Torrero, Las Fuentes, San José, Delicias, Estación del Norte y Río Ebro. Javier Rodrigo, consejero de Participación Ciudadana, gracias por su tiempo y por acompañarnos en Es Radio Aragón y la Tele. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Un saludo y buenas tardes. Y seguimos con la información municipal. Hoy el Ayuntamiento, EDP y ECODES impulsan el primer barrio solar renovable y solidario en España. El barrio solar es una iniciativa pionera donde los vecinos pueden aprovechar la energía generada en un edificio municipal de su zona mediante una cuota mensual y sin necesidad de instalar nada en sus viviendas. El convenio, firmado a tres bandas, supone una inversión de 200.000 euros y ofrecerá a los vecinos y al comercio de proximidad de energía más barata y renovable. Escuchamos al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Un proyecto que viene a ser la primera instalación de autoconsumo solar colectivo que se hace en España. Un proyecto de innovación, un proyecto de futuro, un proyecto que no solamente va a tener en cuenta lo que es producción de energía solar, sino que también va a tener en cuenta producción de energía solidaria. Y hoy también el Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado la operación de crédito ICO por valor de 36,8 millones de euros que permite al consistorio financiar la ejecución de las sentencias firmes y condenatorias que estaban pendientes de pago debido a la gestión de los 16 años anteriores de la izquierda. Escuchamos a la consejera de Hacienda, María Navarro. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber cómo se han gestionado las cuentas públicas en el Ayuntamiento en los últimos años y estos son los lastres que desde luego hemos tenido que ir tapando y este gobierno en la estrategia que se marcó en el área de Hacienda vamos cumpliendo hito por hito. Así que desde luego esta operación va a permitir que podamos pagar y que no se generen más intereses de demora. Y en Teruel, la Junta de Portavoces ha acordado que a partir de la entrada de la capital en la fase 3, presumiblemente el próximo lunes, las terrazas puedan ampliar su espacio siempre que se cumpla con la normativa establecida de la ordenanza municipal vigente del 75% del aforo. La alcaldesa es en Mabuj. No de forma generalizada, hay que estudiar caso por caso, pero siempre que sea posible facilitar que dentro de la ordenanza, y la ordenanza marca al máximo de 25 metros, dentro del espacio máximo que permite la ordenanza, esas terrazas que puedan amplíen el espacio que ocupan, no para poner más mesas, seguirán estando al 75%, pero sí que ocupen más espacio para mantener los dos metros de distancia. El 37,8% de los autónomos de Aragón ha solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Las mutuas han desembolsado en esta ocasión 35,4 millones de euros que sumados a anteriores pagos alcanzan un total de 67 millones. Aquí no existe el ruido Aquí mi alimentación es natural Aquí aprendo en mi escuela ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, tú, tú, tú Muy bien, lo de siempre Muy bien, gracias Aquí me conocen Me acaban de avisar que no se han aprobado el proyecto Ah, pues muy bien, perfecto Aquí emprendo mi proyecto profesional Vente a vivir aquí Vente a Teruel Y en cuanto a las temperaturas de mañana en Zaragoza alcanzaremos una máxima de 23 grados y una mínima de 14 En Huesca una máxima de 21 y mínima de 12 Y en Teruel los termómetros oscilarán entre los 22 de máxima y 10 de mínima Y en los 10 minutos que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde pasamos a nuestro tiempo de análisis de Tertulia Saludamos a Mar Vaquero, portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también tenemos conexión con José Luis Saz, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón Buenas tardes Buenas tardes, un saludo Queremos poner encima de la mesa la situación de qué está pasando con los ayuntamientos con todos en general, con los 731 municipios aragoneses que vemos como no pueden acceder ni siquiera a todo su superávit ¿Cuál es la situación y cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa, Mar? Hola, buenas Pues bueno, precisamente esto es uno de los principales temas que nos han preocupado tanto a lo largo de la gestión de esta pandemia aunque ya venía de antes presentamos una iniciativa en las Cortes que fue aprobada además por todas las fuerzas políticas y de ahí yo creo que podemos deducir que es un tema que viene reforzado por todos y que además también en todo el territorio de España y que corresponde al Gobierno de Sánchez tomar esa decisión y era sobre todo encaminado a pedir la flexibilización de la regla del gasto y otra serie de reglas restrictivas que vienen contenidas en la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria y que creemos que es importante que los ayuntamientos puedan utilizar sobre todo en estos momentos sus remanentes sobre todo los del 2019 que hasta ahora solamente se ha permitido el 20% para gastos COVID que se pudiera ampliar al 100% y que incluso también los remanentes ha acumulado Vemos que es un dinero que es fruto de un riguroso y una eficaz gestión de muchos ayuntamientos que en su día no solamente fue gracias a esa Ley Orgánica en un momento de crisis en el que hubo que tratar de conseguir el saneamiento de las administraciones públicas y es obvio que los ayuntamientos fueron los que mejor hicieron esos deberes De hecho, incluso han ayudado a los cumplimientos de déficit con respecto a los márgenes de la Unión Europea Yo creo que es el momento de que los ayuntamientos en ese ámbito de autonomía municipal y donde lo que se persigue es también la suficiencia financiera dispongan de sus ahorros que además creo que vendría muy bien al resto de administraciones para poder ofrecer unos servicios de calidad a sus vecinos Es también un criterio y un principio de igualdad y de solidaridad en el equilibrio territorial que fortalecen estas administraciones José Luis Bueno, digamos, los ayuntamientos son la administración más débil en esta situación que estamos todavía teniendo desarrollo socioeconómico, sanitario como consecuencia de la pandemia Y son el eslabón más débil porque en definitiva están al albur de la normativa primero de la Administración General del Estado y después de la Administración Autonómica Y resulta que de todas las administraciones son aquellas que tienen mejor disponibilidad financiera porque tienen ahorros En España rondan los 28.000 millones En Aragón rondan los 700 millones que tienen ahorrados de superávit que han producido como consecuencia de la ley orgánica de estabilidad y sustentabilidad financiera el año 2012 pero no los pueden gastar Bueno, se les permitió un 20% en algunos temas COVID pero tienen ahí ese ahorro que está esperando poderse destinar a necesidades que son imperiosas En este momento hacen falta necesidades especialmente en el territorio Es decir, el territorio no solamente ha sido uno de los que más ha sufrido el castigo del confinamiento cuando resulta que tiene una particularidad muy especial Es decir, no es lo mismo el confinamiento en las grandes ciudades la exigencia de confinamiento que la exigencia de confinamiento en el territorio Sin embargo, las de Madrid no han tenido en cuenta esa sensibilidad Y pasa lo mismo con la cuestión financiera Es decir, resulta que son las administraciones que tienen más disponibilidad financiera para poder gastar porque es que lo tienen en el banco no tienen que pedir préstamos Y sin embargo, no se les permite nada más que apenas un 20% y muy condicionado con las posibilidades o el destino al que tiene que ir Debería de ampliarse Es decir, debería de permitirse a los ayuntamientos que ayuden porque hay muchos autónomos, hay muchas pymes hay personas que tienen necesidades sociales en el territorio Y ahí deberíamos de permitir, deberíamos de exigir Bueno, ya lo hemos exigido, tanto el Partido Popular como nosotros, Ciudadanos a través de distintas intervenciones que el Ayuntamiento, o sea, que el Gobierno de la Nación debería de permitir liberar esos fondos para un destino que es ciudadano, fundamentalmente Eso en cuanto a las peticiones al Gobierno de España ¿Qué se le pide o qué se le reclaman también al Gobierno de Aragón en este caso, al Ejecutivo de Lambán? Bueno, pues efectivamente en el ámbito autonómico también creemos que es necesario además de ese reconocimiento porque los ayuntamientos en los municipios han sido los primeros y a veces el único referente para muchos de los aragoneses porque no olvidemos que todos los aragoneses cada uno de nosotros vivimos en alguno de los 731 municipios y han sido los primeros, como digo, en poner medidas incluso se anticiparon muchos tanto en residencias como en suspensión de actividades en cierre de equipamientos al control de la pandemia y eso propició que afortunadamente en el medio rural el impacto de esta enfermedad haya sido menor y como digo, no solamente ya es una cuestión de reconocimiento a ese trabajo que han hecho en la crisis sanitaria también en la crisis social y económica se han anticipado porque la sensibilidad la cercanía a sus vecinos a los servicios públicos que prestan a los servicios también que prestan esos autónomos, esos establecimientos comerciales hay muchos de ellos que han tomado ya medidas haciendo un gran esfuerzo presupuestario y financiero por eso hemos pedido al Gobierno de Aragón y hemos presentado varias iniciativas para ello que por un lado para dotar liquidez porque han hecho un esfuerzo presupuestario y modificaciones en sus presupuestos aprobados de 2020 que no estaban previstas que se les dote de liquidez adelantándoles ya aquellas partidas que tiene comprometidas el Gobierno de Aragón y me estoy refiriendo principalmente al Fondo de Cooperación Municipal que es un fondo incondicionado un fondo no finalista que los ayuntamientos pueden destinar a gasto corriente y al día a día de su gestión y que contribuye a ese equilibrio territorial y es un dinero que normalmente el Gobierno de Aragón paga siempre a última hora, a finales de año e incluso a año vencido creemos que sería una buena medida de liquidez adelantar ese pago también los tres convenios para las tres capitales de provincia Zaragoza, Huesca y Teruel con Zaragoza ese fondo de capitalidad de 800.000 euros los ayuntamientos de Huesca y Teruel han tenido que hacer un sobresfuerzo recordemos que los ayuntamientos no han recibido ni un solo euro del Gobierno de España pero que tampoco lo han recibido del Gobierno de Aragón por eso creemos que es muy importante que se liberen estos fondos y que se anticipen en lugar de esperar a final de año y por otro lado ya el fondo económico que hemos solicitado porque creemos que quien mejor puede gestionar cualquier dinero que venga del Gobierno de España ahora a las autonomías e incluso que pueda generar con medidas extraordinarias el Gobierno de Aragón quien mejor lo va a gestionar y ahí se ha demostrado son las entidades las entidades locales y creemos que a través de los ayuntamientos se puede hacer llegar mucho mejor a los aragoneses a todo aquello que se va a necesitar en este momento de crisis social y económica José Luis Vamos a ver aquí confluye en distintos problemas es decir primero nos encontramos con una paralización del presupuesto es decir si vamos viendo la ejecución presupuestaria de los primeros tres meses pues encontramos que prácticamente se han ejecutado lo que son nóminas capítulo de los gastos corrientes para que me entiendan pues el tema de las luces los gastos básicos pero no hay inversiones se han paralizado las inversiones tanto lo que es la inversión directa como las transferencias para que hagan inversiones otras instituciones por ejemplo los ayuntamientos por lo tanto hay una paralización del presupuesto volvemos otra vez a ese sufrimiento especial por parte de los ayuntamientos especialmente los que no son grandes es decir hay que pensar no en el de Zaragoza o Huesca o Teruel sino en los pequeños que son la mayoría entonces esa paralización les afecta en segundo lugar esa paralización les afecta no solo por los capítulos 6 y 7 sino también por lo que sean los fondos locales como estaba explicando Mar Vaquero es decir lo que son el fondo local de cooperación el fondo social es decir las necesidades por las cuales fueron creados esos fondos siguen existiendo por lo tanto no hay por qué paralizarlo hay que reactivar cuanto antes lo que son el traslado de los fondos a los ayuntamientos eso es urgentísimo y ya por último es decir hablando de liquidez el gobierno de Aragón tiene la liquidez suficiente porque José Luis Sáf de Mar Vaquero y la policiala Sáf de Mar Vaquero cdm Gracias.